Por ahí dicen que... Por ahí dicen que el tiempo cura pero que cobra con la vida Así que mientras estés en este plano existencial Espero que estés disfrutando la estancia Dos dedos y en arriba llenándonos de puro amor, loco Mucho lobo la anda en la Golden, donde quiera que ande Dísela como... It's in your heart Ey, déjame a solas aunque hielas despedidas El tiempo cura todo pero cobra con la vida Todos pierden por amor, por el humo, la bebida Sírveme otras dos, sal y limón en la herida Que es otra excusa pa' sentir que vivo de nuevo Y aunque me aíslo nunca fui, deprisa sin peros Si tu caricia asfixia nunca fue sincero Lo niego que sea una delicia oler tu pelo Bueno, al borde de este precipicio La puerta floja de tus ojos rojos y acertigos Yo soy un mojo de ojos rojos que predijo Que la música era todo, se lo contaré a mis hijos Digo toda una vereda por delante Desde aquel martes 13 ya son tres años de darle A veces mágico, a veces trituyente A veces la cabeza llena, otra sin nada que contarte Sabes, yo me la vivo a mi manera Siempre pensé quizás por ti me detuviera Aquel mal de amor es una crisis pasajera Hoy nada nos vibra como el música ligera No vine a vender humo, no vine a vender sobras Qué vida la mía que me fíe y me lo cobra No y neno de serpiente no confías en tus sombras No sé de adorarte a solo sentir que me estorbas Sé de que te quise por mis cicatrices Pero amor propio debes encontrar Yo no quiero detenerte, solo quiero decirte que Nada podrá complacerte si no logras Tanto así te vete Así que vete Eh, 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 eh Oh, oh, oh El tiempo cura todo pero cobran toda la vida Mejor que a vete Si quieren bailar, todos invitados a venir para acá Si quieren bailar, échale, échale Ah, 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 ah Oh, no It's in my heart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!